Cerca de 22 vacunos fueron encontrados en la parte posterior de un camión abandonado a la altura del kilómetro 14 de la Cuesta La Dormida. Mientras personal de carabineros realizaba un patrullaje de rutina por el sector, se percataron de este hecho. Al verificar la patente lograron percatarse que los animales habían sido robados desde la comuna de Alicantén, ubicada en la séptima región. Efectivamente se pudo establecer con la segunda comisaría de Alicantén la información de que en ese lugar haya ocurrido un robo en el cual 10 personas a rostro cubierto habían ingresado a un predio maniatando a los encargados y robando dos camiones con su respectivo coloso y cierta cantidad de ganado. Cerca de 90 animales en total fueron robados desde el sur del país. Tras intimidar a los dueños de un predio donde se encontraban los vacunos, fueron 10 personas las que maniataron a los cuidadores para sacar a los animales del lugar. 22 de estos fueron encontrados en la zona interior de nuestra región, los que serán trasladados a una media luna para alimentarlos hasta que sean entregados a sus dueños. Acá lo importante es que la gente entienda que no puede comprar animales robados, que todos los animales para la venta tienen que llevar una factura, tienen que llevar una guía autorizada por el SAC. Eso no puede ser que la persona esté comprando este tipo de animales porque además estos animales que no saben en qué situación vienen pueden tener alguna infección y sobre todo que va al consumo humano. Al mismo tiempo en el camino Lorozco en Quilpue fue encontrado la parte delantera del camión sin personas en su interior. Cinco de estos animales estaban muertos debido a las malas condiciones en las que fueron abandonados. Por ahora se investiga para dar con el paradero de los responsables que robaron estos animales, los que presuntamente serían vendidos en el país.